En relación a los últimos hechos violentos en Choluteca, el jefe de la Dirección Policial de Investigaciones este miércoles dio a conocer que se trabaja en los ya conocidos procesos de investigación y se tienen importantes avances. Estamos estableciendo las motivaciones y uno lo primero que hace es establecer un perfil de la víctima que se dedicaba, que hacía, para a partir de ahí empezar a buscar las motivaciones por las cuales le dieron muerte. En este caso estamos trabajando, hasta el momento estamos trabajando, no tenemos ahorita, como decirle, tenemos algunas pistas, pero igual no las podemos decir. En el caso de la niña, sí ya tenemos conformado el expediente y creo que entre mañana, nada más tardar jueves, viernes, estamos remitiendo el caso a Fiscalía para que se presente el requerimiento fiscal. Y en el último caso, apenas el levantamiento se hizo el día de anoche, día de ayer, estamos iniciando las diligencias investigativas también en ese caso. Sobre las causas y móvil de los hechos, mencionó no se ha logrado concretizar, pero se hace las indagaciones. Ahorita fue este fin de semana, el hecho concreto de la niña, una de las hipótesis que me ha tenido hasta el momento, por la manera que se dio el hecho, es que puede haber sido por robarle, al parecer le estaban montando vigilancia ahí a la señora y a raíz de eso, cuando salía le interceptaron unos tipos de motocicletas y quienes al ver que huía de ellos le dispararon, que más o menos así van los hechos. No podemos dar más detalles, pero sí el expediente lo tenemos más, ya casi listo. Y en las otras dos motocicletas no podía asegurarles las motivaciones porque le digo, estamos en proceso de investigación, sería irresponsable decir, fue por esto, fue por esto, si todavía no tenemos los hechos en concreto como sucedió. En relación a las acciones tomadas ante la ola de violencia en zonas determinadas, como conflictivas, el jefe se refirió. Se están haciendo todos los días, estamos estableciendo patrullas también y por eso hemos dado incluso teléfono privado para que en determinado momento la ciudadanía denuncie y poderle enviarle patrullas cuando tengan conocimiento de un hecho delictivo. Incluso algunas personas me han llamado y en su momento se le han mandado las patrullas para que puedan capturar a las personas que han cometido delito, porque es importante, yo siempre he dicho que es el auditor del trabajo del policía de la ciudadanía, pero también nosotros no podemos realizar un buen trabajo si la ciudadanía no colabora con nosotros. Sobre la logística con que cuentan para la obtención de pruebas, mencionó, están preparados. Claro, tenemos toda la logística, tenemos desde el laboratorio móvil que está equipado con todos los insumos y tenemos laboratorios también en DPI, dos laboratorios, uno en Tegucía del Pellón en San Pedro Sula, más los laboratorios del Ministerio Público y hacemos uso de ello cuando tenemos que hacer análisis de indicios que se han encontrado en el crimen. Tenemos todos los insumos, tenemos toda la logística, entonces no hay ninguna excusa para no hacer el trabajo. Lo cierto es que Choluteca ha dado un cambio sustancial en el tema de violencia, tras que por meses se consideraba uno de los departamentos con mayor seguridad, ahora es todo lo contrario. Cristian Escaño, Metro TV Noticias.